del hermano de Sócrates, pues a Sócrates, ayer ya estuvimos platicando un poquito del mundo del boxeo en ese programa sui generis que tuvimos ayer por la tarde en donde el internet conspiró, pero hoy vamos smooth, smooth, tranquilos y sin sobresaltos. Y querido Sócrates, te saludamos con gusto, hoy sin friseos ni nada por el estilo. ¿Qué tal Carlos? A gusto saludarlos y a nuestros amigos que nos acompañan en cualquiera de las plataformas, gusto saludarlos y aquí estamos para platicar, ampliar un poco lo de la columna, de lo que se nos viene en el segundo semestre de 2021, que es interesante, no todo es canelo como muchos creen. Ayer decíamos la del Gallo contra el Chocolatito, mencionamos las opciones para Jaime Munguía, conversamos ligeramente de lo que puede ser el combate subiendo de división para el Canelo Álvarez y un poquito de la Fury contra Wilder, pero este segundo semestre del año todavía tiene más combinaciones posibles, ¿verdad Sócrates? Sí, mira, vamos por orden cronológico, empezando por este mes de julio, el 24 se van a enfrentar Tyson Fury y Wilder, de Ontai Wilder. Fury le da la revancha directa a Wilder porque no se quiso hacer un lado para que Fury unificara directamente contra Anthony Joshua. Entonces, como había una cláusula de revancha, Wilder la hizo efectiva y se va a cumplir este 24 de julio, Fury defiende su campeonato mundial completo del CMB contra Deontai Wilder. El favorito debe ser Fury, pero no hay que descartar la pegada de Wilder, ya se enfrentaron dos veces, en la primera empataron, aunque Fury se fue dos veces a la lona. En la segunda, Fury lo noció, pero ya ves que le dijo que había subido cansado al rim por cargar todo su uniforme, su trajo, su armamento ahí que llevaba casco y pechera y todo. Bueno, pues la revancha es el 24 de julio, esta es la primera fecha de alto impacto del segundo semestre del año. ¿Quieren que sigamos? Ok, el 14 de agosto hay dos, hay dos combinaciones muy interesantes el mismo día. En Miami, Teófimo López va a exponer sus campeonatos mundiales ligero AMB, OMB y FIF ante George Cambobozos, que es un invicto, no está en la élite, pero hay que ver qué nos trae este australiano. Recordamos que un australiano, Jeff Horn, supuestamente sorprendió a Pacquiao, aunque sobre el ring Pacquiao fue mejor, pero le dieron la victoria a Horn. Bueno, Australia no es un país que se haya metido en la élite del goceo, aunque de vez en cuando aporta muy buenos goceadores. George Cambobozos es un retador invicto. Teófimo López va a salir como gran favorito. A mí no me gustó Teófimo en su última pelea, me gustaba más antes de la pelea de campeonato. Le faltó la onza para el peso. ¿Con quién fue? ¿Con Lomachenko? Sí, de hecho Lomachenko ya reapareció contra Anacatani y ganó, noqueó. Entonces la idea es que Teófimo López despache a Combobozos y luego se enfrenten en revancha Teófimo y vacile. Ese mismo 14 de agosto, la pelea de Teófimo es en Miami, en California, en Carlson. Se van a unificar los campeonatos mundiales de peso gallo, OMB de Johnriel Casimero y AMB de Guillermo Rigondeo. Son 12 peleadores con técnica, veterano Rigondeo y esta unificación estaba originalmente programada para Nonito Donaire. Pero cuando le exigieron a Nonito que se tenía que hacer una prueba antidoping de sangre tres días antes de la pelea, renunció. Lo mismo le pasó a Paquiao en alguna pelea. Cualquier parecido con el Junior es mera coincidencia. Sí, los filipinos traen un tema de sacarse sangre, traen un tema, no sé si sea físico, no sé si sea religioso, no sé si sea psicológico, pero cuando les ponen esa cláusula de sacarse sangre tres días antes de la pelea, tumban las peleas. Bueno, entonces la eliminatoria va a ser Casimero contra Rigondeo el 14 de agosto en Carlson. Le seguimos una semana después, el 21 de agosto, en Las Vegas, una pelea que pinta para hacer la del año, cuando Manny Paquiao le discute a los campeonatos mundiales Welter, OMB y FIFA a Errol Spence, que es invicto, que tiene 31 años, que le falta esa pelea de alto impacto para estar en la élite. Bueno, ahí la tiene contra Paquiao. Y Paquiao pues sin ninguna necesidad ni económica ni boxística de estar a su edad enfrentándose a los mejores peleadores del mundo, lo está haciendo. Y hay que reconocerle la valentía y el aporte que hace Paquiao el boxeo el 21 de agosto. Hace ratito, hace ratito estábamos platicando de Federer, hace unos días hablamos de Serena Williams. Y lleva la pregunta derecha a la frente, ¿qué carajos de necesidad tiene Paquiao de seguir? Necesidad ninguna, ni económica ni boxística. Es un guerrero, es un tipo que está en el boxeo activo de alto rendimiento y de alto nivel porque quiere, ahora sí que porque quiere y porque puede. Y mucha gente dice que, bueno, hay reportes que han llegado de prensa filipinas, que Paquiao quiere extender lo más que se pueda su carrera porque quiere entrar a las elecciones presidenciales de Filipinas, creo que en 2024, en 2024 y quiere estar lo más vigente posible. Híjole, increíble. Bueno, Spence es ya de veras, Spence no le va a dar, Spence no le va a dar cuartel y va a estar, se me hace muy buena pelea y me hubiera encantado esa pelea hace cuatro años, cinco años. Sí, y ya vimos, por ejemplo, en su última pelea de Paquiao, que no ha peleado en casi dos años, contra Keith Turman, empezó los primeros seis rounds arrollándolo, de hecho lo mandó a la lona en el primer round, pero Paquiao se fue quedando sin aire y Turman tuvo un cierre tremendo, ¿eh? Contra Spence, los últimos seis rounds que tuvo Turman, Spence se los va a dar desde el primer round, ¿eh? Tremendo ritmo y tremenda capacidad y a ver cómo la resuelve Paquiao, que ya llegó hace dos días a Los Ángeles para entrenar con Freddy Rohn. Híjole, no sé por qué me late que a lo mejor hasta ahí llegó el Manny y que se dedique a su candidatura presidencial, ¿eh? Sí, debe ser favorito a Errol Spence en las apuestas, debe subir como favorito, porque es el campeón, porque está más joven, porque está más el ritmo, pero digo, ni modo de descartar a un monstruo como Paquiao, ¿no? Pues sí, 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 sí. ¿Qué sigue después de esa fecha de Paquiao? Pues ya sigue uno de los meses más boxísticos en el año, que es septiembre, y el día 11, no sé si recuerden a un tal Brandon Figueroa, el que le ganó a Luis Neri y que ahora es campeón mundial super gallo CMB y AMB, pues bueno, Figueroa se va a aventar otra unificación ahora contra el campeón de la OMB, que es Stephen Fulton, es decir, despachó al campeón del consejo, que era Luis Neri, y ahora va por el campeón de la OMB, Stephen Fulton, y es bueno, ¿no? Es bueno que se enfrenten entre campeones. Es mañoso como pocos. Así es. Pero es espectacular y puede ser una buena pelea, ¿no? Fulton, digo, pues... ¿Y dónde entra ahí en el panorama, Sócrates, entonces el Pantera Neri? Digo, su rival ya vimos que ya hizo bien sus planes, ¿no? Y él, ¿qué va a hacer ahora el Pantera Neri, no? Mira, lo que se hace en estos casos generalmente es programar a Neri en una pelea o no tan exigente en un escenario grande, Las Vegas, o Carlton, o Texas, o bien ir por un campeonato menor, el intercontinental, el plata, el continental de las Américas, un campeonato menor para mantenerse en las especificaciones mundiales y ver qué pasa con esa pelea de Figueroa y Fulton. Bueno, si Fulton gana, o pedir la oportunidad o irse por el interino del CMB, porque un solo peleador tendría tres campeonatos. Y si gana Figueroa, pues pedirle la revancha, ¿no? Que podría interesar en California. Pues ahí está. No, no, no entra, no, no, el estar tal vez en, ¿cómo encaja ahí la fecha de la pelea del Canelo, este, Sócrates? O al ya no seguir con ellos, se cerró de alguna manera esa puerta, tal vez de ser parte de esa función. Sí, por supuesto, Nery decidió que él no podía estar en el establo de Eddie Reynoso, se bajó de ese barco, y ahora, pues, aparentemente está sólido en la zona, ¿no? Que cuidan primero el negocio, que las personas, ¿no? Y si le dice a Nery, pues es que ya no eres campeón, o sea, ¿para qué te vamos a programar si ya no eres campeón? De hacer méritos. Ese es el riesgo que corre, Nery, ¿no? De que al irse a una, a una empresa tan grande y con tanta proyección como Dazón, pues ahora lo pongan en la lista de espera de, de fechas atractivas. Correcto, entonces, ¿pasamos a la siguiente? Sí, el 18 de septiembre, pues, está bloqueada esa fecha para, para el Canelo, se espera que unifique el campeonato supermedio, ya que él tenga los cuatro al enfrentarse a Calip Plant, aunque obviamente Plant se va a poner difícil en las negociaciones, en el dinero y en varias circunstancias, pero esa pelea se tiene que hacer, es la que Canelo quiere, y si Canelo la quiere, la van a hacer. El 18 de septiembre contra Calip Plant, por ahí se mencionó que un plan B, si Calip Plant se pone muy, muy necio o muy imposible con lo que vaya a pedir en las negociaciones, entonces ya irse a supermedio con Vertebiet o Vigol. ¿Qué le conviene más a Canelo, ir, ir por, por los de arriba o darle un chance a los medios o supermedios? Yo creo que le conviene pelear en septiembre contra Plant, que le den lo que tengan que darle. Se habla que de un sueldo garantizado de 10 millones de dólares, que para las dimensiones de esa promoción no es mucho. Digo, para nosotros es el mundo, ¿no? Pero para esos niveles, para esa promoción con el Canelo y con pago por evento no es mucho. Digo, que se los den y luego ya ver cómo se reparten el estado por evento, pero deberían hacer el Canelo ir por Plant y ya esperar en el 2022 a subir a supermedio y retar a esos monstruos rusos, pero pues que peleen ellos también. O sea, si Canelo pelea contra Plant, pues que Vigol defienda su título y que Vertebiet defienda su título para verlo. O sea, o sea que para arriba. ¿Tú no ves a Canelo dándole un chance a los Charlo? O sea, para abajo o a Munguía o alguno de estos, o al zurdo Jiménez o alguno de estos. No, no, para nada. Uno no le representan el impacto comercial que requieren por un pago por evento. Quizás Charlo, Charlo, pero a nivel Estados Unidos. Entonces, a Canelo le conviene más irse para arriba y golpear ese mercado europeo y asiático, inglés. O sea, es decir, pelear contra rivales que generan atención en aquella parte del mundo, porque en esta parte del mundo, en América, el que genera el interés es él, el Canelo. No ocupó un Charlo para que compren sus pagos por eventos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que Plan para tener los cuatro cinturones supermedio y luego para arriba, que es lo que es lo que debería de ser. Correcto. Ok. Una semana después, 25 de septiembre, entra la otra ecuación de los pesos completos. Anthony Joshua defendiendo sus campeonatos completos AMB, OMB y FIP, eso es lo más le falta en el consejo, contra el ucranianiano Oleksandr Usyk. Y si dicen, bueno, es una pelea fácil para Joshua, Usyk va invicto y él fue campeón unificado de los cuatro campeonatos CMB, AMB, OMB y FIP, de peso crucero. Es decir, después de tener sus cuatro campeonatos mundiales al mismo tiempo, subió a peso completo y ya le están dando la oportunidad. Peligroso, ¿eh? Peligroso porque aparte ya vimos que Joshua es vulnerable, ¿eh? Ya lo exhibió Andy Ruiz. Ok. Oye, Sócrates, preguntarte rapidito por el tema de De La Hoya y esta, parece que Chávez ya cerró la puerta ahí, pero ahora resulta que De La Hoya ahí está y estas declaraciones tronantes y hasta incluso, no sé, es en un mundo alterno, ¿no? Ahorita que las series de Marvel están con eso de universos alternos lanzando, cruzándole por su cerebro, que tal vez pelear con el Canelo. ¿Qué está pasando por esa cabeza, Sócrates? Oscar De La Hoya trae muchos resentimientos con el Canelo, con The Soul, con uno que fue directivo suyo y que ahora tiene otra empresa, con las televisoras, porque pues al final de cuentas la estrella, aunque él lo haya hecho y promovido, la estrella es Canelo, no es Golden Boy. Él ya fue estrella hace 20 años, pero ahorita es Canelo. Entonces, si Canelo se le separa, obviamente el negocio se va a ir con Canelo, no se va a quedar con De La Hoya. Entonces, De La Hoya está tratando de hacer algo para recuperar esa gloria y esos grandes negocios y esos millones que se le fueron y pues como no tiene en su empresa un peleador que genere el interés o que genere el atractivo que generaba Canelo, pues él cree que lo tiene todavía, ¿no? Y pues se quiere poner los guantes para que le caigan los millones, pero igual le puede caer dos, tres guantes que lo pongan mal. ¡Santo Dios! Bueno. Es lo que es la pelea, que cuenten oficiales. Y cuidado, si se topa con un Jaime Munguía o si se topa con un Colovkin, o sea, un tipo que pegue y que esté en sus 30 años para abajo, le puede hacer mucho daño a Oscar. Sí, no, no. Dana White le tiró con todo, ya ese eterno, no eterno, pero esa, pues vamos, no amistad que tiene, ¿no? De que lo hacía porque necesita lana para satisfacer sus problemas personales, ¿no? De requerimientos de sustancias y que esto y que el otro, ¿no? Pero sí, sí este, digo, no se había presentado la oportunidad de platicar ese tema y cuando contestó esto, pues sí contestó muy en serio, ¿eh? Según él, que en su cerebro le pasaba, le pasa, ¿no? Que es una cuestión de valor, ¿no? Que es nada más de valor, ¿no? O yo sí le entro contra el Canelo, ¿no? O sea, híjoles, está medio, pero en fin, en fin. Sí, yo creo que le pasa a su nivel y a su realidad lo que, de broma, comentamos nosotros, no, no, pues ni me van a pagar 10 millones de dólares, pues yo también me subo. A nivel de Oscar es fama, es atención, es negocio, es estar en las principales conferencias de prensa del mundo porque traes a la estrella y ahora ya no te invitan porque ya no traes a la estrella, ya estás desaparecido del mapa, según tú ibas a desbarcar a Bob Barum y a Tom Frank, nunca la desbarcaste, según tú tenías la estrella que el boqueo mundial te tenía, ok, gracias por hacerla, ya no te perteneces, es decir, está con las manos vacías y ha de ser muy frustrante y muy, pues ese nivel, este, te ha de doler, ¿no? Que esa mina de millones de dólares... Se te fue, ¿no? Se te fue de las manos. Octubre, noviembre, diciembre, mi querido Sok. Vamos a ver que también tiene fecha ya contemplada Oscar Valdés para el 10 de septiembre, no lo mencioné antes porque no tiene rival definido, pero va a exponer su campeonato mundial, Super Pluma, el que le quitó a Berchel, lo va a exponer el 10 de septiembre en Tucson, obviamente debe de ser un rival altamente clasificado para que sea un retador. Y en octubre 23 entra una pelea que estamos esperando, el Gallo Estrada contra el Chocolatito González, la tercera vez que se enfrentan. Ganó la primera González con polémica, ganó la segunda el Gallo con polémica, y pues van a un tercer enfrentamiento. Y qué bueno que sea pronto para que el tiempo no le cobre factura sobre todo al Chocolatito, que es el rival más grande y de más experiencia. Y obviamente antes de que acabe el año no hay fecha definida, pero tienen que pelear el vaquero Navarrete en su defensa, el Pulga Soto en su defensa. Y hay una pelea que aparentemente ya está muy avanzada en la negociación. En Japón se usa a hacer una función el 31 de diciembre. Bueno, pues esa fecha, el 31 de diciembre, aparentemente van a unificar los competidores mundiales medios, el de la PIP, Gennady Golovkin, y el de la AMB, Ryoto Murata, en Japón, el 31 de diciembre. Entonces hay mucho boxeo de alta calidad, buenos enfrentándose con buenos peleadores de élites, y nos esperan un segundo semestre muy atractivo en el mundo del boxeo, con el peso que estaban pidiendo los aficionados, y que ahora ya lo están haciendo con mayor confianza los promotores, porque en muchos lugares, en muchas plazas, ya las restricciones son cada vez menos, sobre todo en Estados Unidos. Pues ahí estamos, mi querido Sock, como siempre, todo el mundo del boxeo, en esta esquina, en www.deportres.com, para que estén atentos a las columnas de Sócrates y Amanduras, y desde luego, como siempre, aquí en Deportres, con lo más destacado en el mundo boxístico. Muchas gracias, bro. Gracias, hermano. Un gusto saludarlos a todos. Que te vaya muy bien. Ahí está. Y por eso es importante, Carlos, a la gente que nos sigue, que lea la columna de Sócrates, ¿no? Porque ahí está perfectamente detallado todo este programa. Y sí hay boxeadores, Carlos, sí hay peleas, pero se quedan a veces empantanadas, ¿no? Con el regreso de la leyenda, y luego otra ex leyenda, según él, quiere volver. Y ahí se atoran, ¿no? Pero ahí hay muy buenos combates, hay muy buenos peleadores. Pues hay que darles absolutamente la atención a ellos, ¿no? No cabe la menor duda.